Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español que corresponde a noveno grado. En esta ocasión continuaremos con el tema literatura prehispánica, el teatro. Esta clase corresponde el 14 de octubre de 2020. Los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestra expectativa de logro sigue siendo comprenden que las obras literarias son el resultado y el reflejo de una época histórica. Contenido literatura prehispánica, teatro. Hagamos un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Decíamos que el teatro prehispánico tiene que ver con todo lo que se desarrolló, actividades de tipo histórica, danzas, comedias desarrolladas antes de que llegaran los conquistadores a América, los conquistadores europeos. A través del teatro también aprendimos que el aborigen americano expresaba sus ritos y sus creencias. La cosmovisión que tenían estos personajes o esta cultura contrastaban con la cultura europea que traían los conquistadores. Es por eso que los frailes impusieron comedias de contenidos religiosos que intentaban instaurar entre los indios los valores cristianos. En esta ocasión hablaremos acerca de los orígenes del teatro prehispánico. Como las grandes culturas de la antigüedad, el teatro prehispánico tuvo orígenes en las fiestas y conmemoraciones religiosas, en sus ritos y procesiones. Los sacerdotes marchaban entonando himnos sagrados con atavíos representativos de los dioses y hacían llegar al pueblo sus poemas divinos. Así tuvo su origen, o los orígenes del teatro, es decir, como rituales a los dioses. Con el tiempo, estas ceremonias se recordaban con representaciones simbólicas efectuadas en fechas fijas. Además, algunos vestigios arqueológicos de la cultura náhuatl dan cuenta de algunos signos y danzas que eran ejecutados en diferentes circunstancias. En la clase de sociales han aprendido ustedes bastante acerca de la cultura maya y de la cultura azteca. Y podemos, si recuerdan, podemos hablar del juego de pelota, podemos hablar acerca de las danzas que ellos hacían a los dioses en la época del cultivo del maíz. Todo esto podemos decir que tiene cierta concordancia con el teatro prehispánico. ¿Qué características posee el teatro prehispánico? Pues consta de diálogos o danzas y cantos dialogados que se llevaban a cabo entre personas o personajes de origen divino y personajes de origen humano. Otra característica que encontramos es que los temas del teatro prehispánico estuvieron siempre relacionados con fiestas y con memoraciones religiosas. Por ejemplo, en la cultura náhuatl prehispánica, las fiestas se relacionaban con los ciclos de la siembra y las cosechas. Y se hacían estos actos teatrales se escenificaban para agradecer las bendiciones de los dioses. Y había, como había en torno a estos rituales, muchas personas, por eso también es llamado teatro, porque era una representación. Recordemos que el teatro es una representación de la realidad. Y esto es lo que hacían estos aborígenes. Otra característica importante que encontramos es que había lugares especiales para las representaciones de danzas y cantos. También se hacían ensayos como el teatro profesional. Es decir, antes de que entraran a escena, también hacían sus ensayos. Es decir, que no era nada improvisado. Tenía una escenografía, aunque no en el sentido estricto o moderno de la palabra. Las representaciones se efectuaban al aire libre y los elementos escenográficos eran totalmente naturales. Lo que les rodeaba a ellos. ¿Cuáles son estos? Esto que les rodeaba. Montañas, piedras, bosques, monumentos, entre otros. Todo esto era parte del teatro prehispánico. ¿Qué hemos aprendido entonces en las clases de estos días? Que el teatro prehispánico tuvo sus orígenes en fiestas y en conmemoraciones religiosas, en las que se hacían ritos y procesiones hechos por los sacerdotes que representaban a sus dioses. Que las características del teatro prehispánico eran diálogos o danzas, cantos dialogados que se hacían entre personajes divinos y personajes humanos. El teatro prehispánico siempre estuvo relacionado entonces con fiestas religiosas y las representaciones se hacían al aire libre. Y la escenografía era toda la naturaleza que a ellos les rodeaba, naturaleza, bosques, entre otros. Para verificar qué hemos aprendido van a leer, al igual que en la clase anterior, este fragmento de esta obra llamada El baile hueguense o macho ratón. Lo van a leer y lo van a comentar con su familia y si es posible pueden incluso investigar más sobre este teatro prehispánico y van a elaborar una ficha de comentario personal. Esto es todo por este día. No olviden que los queremos siempre estudiando desde casa y tomando todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias.